¿Cómo andas de la red? Vamos aquí batallando, Juanito. ¿Y qué tal el ritmo, Tribal? No, hombre, va a ver. ¡Corra, corre! Se van a dar unas viejonas, carajo. Pues no, más que no se te olvide, hombre. ¿Qué crees? Esto es lo nuevo, nuevo de Juan Arausa, el príncipe sonido. ¡Ah! Al nombrecito de este camuco, ¿cómo ves, Chilobarón? Y el marrón como puerco. Vete chiquita baila sin parar, mueve sabroso todo lo que trae. Con tu pulita bailante pa' atrás, pone a mi cuerpo sin te vibrar. Vete chiquita baila sin parar, mueve sabroso todo lo que trae. Que Juan Arausa ya vino a tocar, siente en tu cuerpo este rey cultivar. ¡Mueve chiquita! Mueve chiquita, mueve chiquita, mueve chiquita. Cuando quieres, se nos apagó la fogata, cuando quieres no. Saltando, 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 saltando. Si ya no puedo ni con mi alma, ya vámonos mejor. Siente tu cuerpo cándela al brincar, goza en la noche todo lo que da. Con esas botas te sientes genial, y tu sombrero chuta no está. Vete chiquita baila sin parar, mueve sabroso todo lo que trae. Que Juan Arausa ya vino a tocar, siente tu cuerpo este rey motivar. Ay, es que el príncipe sí que me hizo brincar, que vota mía. Ya dejen de descansar, ustedes sigan brincando. Mueve chiquita, mueve chiquita, mueve chiquita. Mueve chiquita, mueve chiquita, mueve chiquita, mueve chiquita. Mueve chiquita, mueve chiquita, mueve chiquita, mueve chiquita.